Luz negra y luz blanca. Porque ellos perciben ambas ondas de luz y tienen, según los grupos, diferentes preferencias. Entonces es genial poner las dos luces al tiempo sobre una pantalla blanca que refleja mucho mejor la luz. Y con eso ahí nos quedamos un rato sentados charlando, depende del sitio y la condición. A veces relajados, a veces corriendo y escapando las avejas que llegan a picar o los zancudos que son muy incómodos. Pero pues pasamos así la noche y encuentro unas cosas supremamente interesantes que de otra manera nunca podríamos conocer. ¡Gracias!